Bueno, la verdad fue un verdadero fracaso, Antuna, qué barbaridad, cuánto dinero gana y no mete, uno, dos, tres, cuatro, trombas, seis, que falló, que se regrese a Chivas, la verdad, y sí es, es bien desesperante, uno que viene a ver aquí a la máquina, a ver cómo gana y todo eso, y para nosotros, no. ¿Qué opinión te deja este partido, bro? Que se lo va mal, tiene buenas jugadas, pero no las concretan, haría la Antuna, que se regrese a Chivas. ¡Aquí chingadera, yo no la quiero, no! Ya está, todos los aficionados del azul quieren que Antuna regrese a Chivas.